Y pagarte con una laición, eres como una espírita que se me ataba en el corazón Suavemente estás mandando, estás acabando con mi amor Eres como una espírita que se me ataba en el corazón Suavemente estás mandando, estás acabando con mi amor Yo que sufro por tu gusto, ese cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que hagas, si en tus besos invento la ilusión Y que pase lo que pase, este beso amante es lo más de ti Aunque yo quisiera, no podré olvidarte, porque siempre estás dentro de mí Y sabes que me estás matando, estás acabando con mi juventud